Ya empieza a vibrar la quinta. ¡Se acerca! Ya se comienzan a sentir sus éxitos. ¡Él viene hacia nosotras! Porque es uno de los grandes artistas, ganador de los Grammy Latino del 2015, recordemos. Se llevó todos los premios con su último disco, Sirope. ¿Y algo estoy escuchando? A ver. Si se escucha, pongamos atención. Ya está. Ahí está. Está con nosotros. Yo ya lo veo. Ahí viene llegando el señor Alejandro Sanz. Buenas noches. Feliz cumpleaños, claro. Rafa, feliz noche. Gracias. Vámonos. Vámonos. Choo-choo-choo. allay wey- Choo-choo-choo. Happy. Allay wey. Choo-choo-choo. ¡Gracias! 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 Quisiera, se ve… ¡Gracias! 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 El pacto de tu alma Quisiera, se… El pego año interior Haya la fiesta de tu hogar Ay, ay, has preguntado alguna vez y la verdad Si siente el viento debajo de tu ropa Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo Y en la fiesta de tu piel Sentirá la sal sola, sentirá la arena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para exposerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que vuelve con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín te pa' alegría en la fiesta de tu piel Son esos besos que vi frío, mi calor Pero sin son de boca Quisiera ser sincero Quisiera ser sincero Nada es pa' que te pierdo Con esta frase solo pido tu perdón Porque no escribo algo mejor Hoy yo me he preguntado alguna vez por preguntar ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué motivo dibujaba el aire que jugaba? Ser silencio Siempre ayudando en la fiesta de tu piel Y si a la noche como a mí le duele tanto de ser Ah, de lejos Sentirá la sal sola, sentirá la arena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sangre que vuelve con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín te pa' alegría en la fiesta de tu piel Oye, esos besos que vi frío, mi calor Pero si son de tu boca ¡Villanruje! Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que vuelve con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín te pa' alegría en la fiesta de tu piel ¡Apliéndale, Chile! Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tu ser Quisiera ser la sangre que vuelve con tu vida Si quieres en el aire, te pido mi cabeza, mi cabeza Ay, 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 ay Esa palma se le da Escapa y tu risa, quisiera ser la sal para escocarte en tus heridas Quisiera ser la sangre, te vuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás Compartirías el jardín, te vuelves con tu vida En la fiesta de tu mundo De tu piel, de tu piel, de tu piel De tu piel De tu piel De tu piel, 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 de tu piel